¡Yep! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Confío plenamente en que ayer hicisteis el ejercicio que os dije de las ventajas, tal y cual, y que ya lo tenéis todo muy claro. Ha llegado el momento de empezar con esta actividad, con el horario que os habéis marcado, así que lo que tenemos que hacer es lo que os he dicho, nunca, nunca, nunca saltarnos ese horario y nunca desistir por derrotarnos antes de tiempo. Hoy os voy a dar unos truquillos de cositas que yo hago y que me funcionan bastante bien. Por ejemplo, cuando me tengo que levantar por la mañana muy pronto para ir al gimnasio, ¿qué hago? La noche anterior me lo dejo todo preparado para que no tenga ni que pensar. Es decir, yo me levanto media dormida, me visto, pam, 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 y a la que me he despertado y me he dado cuenta, ya estoy en el gimnasio, ya estoy haciendo spinning, ya estoy en bicicleta. Entonces, muchas veces la cabeza es lo que nos derrota antes de tiempo. ¡Oh, qué palo mañana levantarnos! Luego te das cuenta que una vez te has levantado te sientes fenomenal. Una vez has hecho la actividad, te sientes súper bien por haberlo conseguido. Así que lo que tenemos que hacer es engañar también un poquito a este coco, que a veces nos hace la puñeta, y dejar las cosas totalmente preparadas y listas para que no tengamos mucho tiempo de pensar. Ya pensaremos luego. Entonces, de esta manera lo que conseguimos es ir a la actividad y ahí en la actividad lo que hacemos es gozar de lo bien que nos sentimos. O si salen inconvenientes ya saldrán allí, pero en la actividad. Otra cosa que tenemos que hacer. Al terminar la actividad, al principio lo que nos pasará es que pensaremos que estamos peor de lo que estábamos antes. Si es ejercicio, esto pasa mucho. Hombre, es que me encontraba mejor cuando no hacía deporte, es que me duelo todo, es que me siento cansada. Eso es totalmente normal. Es totalmente normal. Porque es lo que decíamos, tenemos que crear una rutina, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Y esto el cuerpo necesita un tiempo para asimilarlo. Todo cambio en el ser humano le supone un problema. Y eso en el mundo que vivimos sí que es un problema, que el cambio no supone un problema, porque vivimos en un mundo de cambio continuo. Así que tenemos que empezar a acostumbrarnos al cambio y ver que el cambio no es algo malo, sino que es algo bueno. Así que muy, muy importante que no nos derrotemos lo que os comentaba y que aunque nos sintamos mal, sigamos, 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 que ya llegará un momento que ese sentirnos mal nos va a venir rebotado al revés en sentirnos mil veces mejor. Tenemos que ser conscientes que la constancia es donde radica el éxito. Es decir, si yo cojo y hoy me voy a correr 20 kilómetros, 40, 50, pero resulta que estoy un mes que no voy a correr más, primero, que estaré hecha polvo, estaré un mes que no me podré mover y segundo, que luego poca forma voy a coger. Lo más importante es que cada día corra 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, pero cada día. De esta manera creamos el hábito, como os he explicado, y adecuamos el cuerpo. Y el mismo cuerpo va a ser el que nos va a pedir más. Cuando esté preparado nos pedirá más. Y no nos tenemos cuenta y correremos más deprisa y correremos más distancia. Y eso en todos los hábitos. Así que tomad buena nota de esto. Otro truquillo que funciona muy bien es compartirlo. Esto que ya habéis decidido, que habéis hecho el listado en el vídeo de ayer de ventajas e inconvenientes y que ya os vais a poner a ello, es importante que lo comuniquéis a vuestra pareja, a vuestros amigos en el trabajo, porque de alguna manera tengan... Tú tienes el compromiso. Dices, no me puedo rajar, ya se lo he dicho a todo el mundo. Esa es una manera de... Tú te puedes traicionar a ti mismo al principio, pero al final solamente te traicionas a ti, de una manera u otra. Pero luego como que sabe peor decir, hostia, no estoy cumpliendo algo que he dicho. Aunque sea por amor propio, dices, venga, va, lo voy a hacer porque ya lo he compartido en redes porque ya lo he dicho. Así que usad esto también para que os ayuden. Si tenéis un compañero de piso, si tenéis un marido, la mujer, si tenéis amigos, pues os pueden ayudar seguramente a animaros cuando estéis mal a echaros una mano si os la tienen que echar en cosas de la casa, en lo que sea. Así que compartirlo es bueno porque las cosas, si se hacen así en equipo, siempre funcionan mejor. Otra cosa que podéis hacer que también va muy bien es buscar compañía. Pero ojo, yo a lo mejor buscaría compañía en alguien que esté en el mismo punto que vosotros que se inicia o a lo mejor en alguien que ya tiene el hábito. Porque de alguna manera os va a animar cuando vosotros los desaniméis. Y mucho ojo porque cuando dos personas empiezan también las dos se encuentran las excusas y las excusas se multiplican por dos. Oye, Pedro, ¿y si lo dejamos para más tarde? Porque ahora estoy muy liado. Venga, va, perfecto. Y entonces aquí lo que pasa es que en vez de ayudaros lo que vais a hacer es perjudicaros. Así que es bueno que busquéis compañía porque las cosas en compañía siempre se hacen mucho mejor. Pero también ojo y seáis conscientes de que no os pongáis excusas. Que esto sirve para que no desistáis, no para que desistáis antes de tiempo. Y si encontráis a alguien que ya lleva este tiempo haciendo esta actividad, pues os puede ayudar, os puede animar y si os ve flojeras en algún momento os puede decir, venga, va, no te preocupes que ya verás que mañana va mejor. Bueno, aquí otros consejillos que os he dicho. Espero que me contéis cómo va todo. Espero que, jolín, con el hashtag 21 días estéis ahí tuiteando y explicando cosas y compartiéndolas para ver si os puedo echar una mano aunque sean cosas muy diferentes. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, que sois grandes y lo vais a conseguir. ¡Gracias!